A esta hora nos encontramos en esta caminata convocada por los compañeros de este joven fallecido venezolano, Miguel Castillo. Nos encontramos con un sacerdote que asiste. Su nombre, por favor. Soy padre Luis Obando Hernández, jesuita y sacerdote del Colegio San Ignacio. Cuéntenos, padre, cómo se siente usted de este fallecimiento, de este joven, qué información tiene. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad internacional que nos está viendo esta voz? Bueno, esta manifestación de índole religiosa empezó esta mañana con una oración. El contexto de la misma creo que señala muy bien cuál es el sentimiento que nos embarga. Es una profunda tristeza porque una vez más uno de nuestros hermanos, un venezolano, ha fallecido trágicamente por el solo hecho de querer manifestar pacíficamente lo que él considera está dentro del marco de la Constitución Nacional. Evidentemente esto nos golpea, nos golpea, nos entristece profundamente. Y no obstante, somos hombres y mujeres de esperanza que tomamos la calle para salir a manifestar y decir que creemos en Dios, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que el Señor quiere la vida. Y eso es lo que nuestro, bueno, en definitiva nuestra marcha también quiere expresar. Marcharemos hasta el lugar donde cayó Miguel y allí tendremos una oración especial también por él y por todos sus familiares y especialmente por Venezuela. Muchas gracias, padre. Palabras de uno de los asistentes a esta manifestación pacífica, a esta caminata, convocada por los compañeros de Miguel Castillo, un comunicador de 26 años que falleció este miércoles producto de la violencia venezolana. Oh, madre mía, yo me entrego a ti.